Bien amigos, muy buenas noches, días, tardes, madrugadas, a la hora que tengas la oportunidad de estarnos acompañando. Nos encontramos ya en lo que viene siendo la calle Guerrero, Guerrero y lo que viene siendo Avenida Las Palmas, donde ha caído ya este árbol, que alcanzas a ver, que alcanzas a ver. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad, ya iniciamos por aquí, con el reporte de por lo menos dos árboles que han caído. Este es el primero, donde no cayó afortunadamente con nadie, pero hay otro árbol que nos reportan, donde ha caído en la parte a un auto, aquí en lo que viene siendo la calle Profesor Fajardo. Vamos a orillarnos para mostrarte, para documentarte este árbol que ha caído el día de hoy. Hoy nos encontramos en Avenida Las Palmas, en Avenida Las Palmas, justo en el cruce con la calle Guerrero, esta calle que siempre se inunda y bueno, no es la excepción. Y lo que te documentábamos era esa parte de la fuerte caída, de los fuertes vientos que se estaban presentando en nuestra ciudad. Y bueno, hoy pues se están buscando llegar, vamos a mostrarte también la Avenida Las Palmas que viene pues completamente inundada, por eso los vehículos han cedido a pasar por el sentido contrario. Vamos a ponernos nuestra ropa de lluvia. Vamos a ponernos nuestra ropa de lluvia. Vamos a ponernos nuestra ropa de lluvia. Y bueno, esta es la avenida, la Avenida Las Palmas, donde estamos transmitiendo completamente en vivo. Te reportaba hace unos minutos y me comprometí a darle seguimiento a la noticia. Y hoy aquí pues se ha derribado algunos cables. Se está esperando que llegue personal de protección civil y de parques y jardines para poder quitar los cables y limpiar. Esta zona, pues bueno, ya está la policía municipal por aquí, ya está llegando la policía. Y la parte toda inundada de la Avenida Las Palmas, mira. Estamos en vivo completamente en Jiquilpan. Y pues bueno, esta parte de la inundación, como siempre se presenta en esta avenida. Ya está, ya está por aquí seguridad pública para atender la emergencia. Este árbol que ha caído en lo que viene siendo Avenida Las Palmas y lo que viene siendo la calle Guerrero. Vamos a trasladarnos a este otro punto de la ciudad, donde también nos informan que ha caído otro árbol. Y también la avenida Fajardo que presenta, como siempre, encharcamientos y que presenta la inundación correspondiente. Ya ha dejado de llover copiosamente solamente los escurrimientos que habitualmente se hacen en la ciudad. Vamos a trasladarnos a este otro punto con la poderosísima güera que este vehículo, pues mil batallas, mil batallas hemos librado con él. Ay, y hoy, pues hoy no es la excepción. Así que vamos, vamos para allá. Ahora, permíteme un segundo, que me permita seguridad pública avanzar, que viene atrás de mí. Y vamos hasta el otro punto. Ya aquí falta, pues todavía, que recojan el árbol. Vamos hasta otro punto de la ciudad. Hoy, este, documentándote esta, pues yo lo califico como tromba. Yo creo que, pues tú tendrás tu mejor opinión de cómo la calificas, pero yo considero que ya se puede estar calificando como tromba. Se ha quedado ya este vehículo aquí varado, sin poderse mover. Todo lo que viene siendo la avenida Las Palmas, pues bueno, presenta en este momento el encharcamiento habitual. También lo que es la calle Justo Sierra, hacia abajo, hacia lo que viene siendo allá hasta La Fajardo, que todo está completamente inundada. Circula con mucha precaución. Y la calle, esta avenida Las Palmas, por donde estamos circulando en este momento, que es donde presenta, pues mayor, mayor afectación. Vamos hasta el otro punto, donde nos informaron que el otro árbol que te estamos señalando le cayó a un vehículo. Por eso, la protección civil está allá todavía, ya aquí ya empieza a bajar. Todo el agua se ha ido por la profesor Fajardo. Y bueno, lo difícil que es el acceso para esta parte. Vamos a bajar por aquí para tratar de documentarte lo que viene siendo la avenida Fajardo, que nos decían que el árbol había caído cerca del gimnasio de Servín. Y bueno, esta calle que también la Pino Suárez, que está hecha a pedazos, pero pues bueno, que ahorita ni los baches se ven. Y la profesor Fajardo, que está, pues completamente inundada también. Vamos a acercarnos un poco para tratar de documentarte este árbol que ha caído el día de hoy. Ya están tratando de removerlo. Y pues bueno, fuerte, fuerte corriente todavía aquí. Vamos a tratar de subirnos hacia lo que viene siendo la banqueta del gimnasio. Para poderte documentar este incidente hoy aquí en Jiquilpan. Así que permíteme, vamos a bajarnos y continuamos. Buenas noches. Y bueno, ya aquí. ¿Qué hubo le? ¿Cómo andas? En modo, ahí estamos. ¿Te le pegó? ¿Fue la tuya? Sí, mire. Híjole. Pues bueno. Me hizo el paro de ahorita. ¿De sacar? ¿No ha venido Protección Civil todavía? Sí vinieron, pero se fueron porque tuvieron que hacer otro servicio. Muy bien. Pues bueno, vamos a mostrarla para también este... Pues bueno, la agua la dejaste ahí. Ahora sí que mala suerte, mano. Pero bueno. Buenas noches, muchachos. Todos los que se quedaron en el gim. Y bueno. El árbol que le cayó literalmente encima. A una Roush. ¿Qué? Pues bueno, la parrilla te ayudó un poco, ¿eh? Sí, la parrilla. Te hizo un buen paro. Yo creo que está todavía arreglable tu camioneta. Dentro de los males, yo sé. No hay nada que te consuele en este momento. Pero pues dentro de los males, el menos alcanzaste. Y bueno, gracias al amigo Joel también. Gracias Joel, gracias. Gracias al amigo Joel que también ahí va a salir en vivo aportando y haciendo este servicio comunitario. Oye, este era el otro árbol que también estaba complicado. ¿No hay otro reporte más? ¿Hay otro reporte más? Vamos hacia otro lado. Vamos a mostrar el video en este momento. Uy. Ahí está, mira. Afortunadamente la parrilla le ayudó a que el peso se distribuyera. Y bueno. Ahora sí que. Entre todos los chicos fuertes del gimnasio. Ahí está también. Híjole. Pues bueno, estas son imágenes de hace un momento. Cómo le había caído el árbol y la fuerte, las fuertes ráfagas de viento que te estaba tratando de avisar, tratando de informar. Y hoy, pues bueno, nuestro amigo que resultó con estas afectaciones. Pero no te preocupes, así la podemos arreglar y yo estoy seguro que la vamos a vender. Bien vendida esa camioneta. Y ya después será el anécdota. En este momento la calle, pues bueno, ¿cuál calle? El río Fajardo. El río, el río Fajardo viene completamente lleno. Si no tienes nada que pasar en este momento por la calle Fajardo, no pases. No pases. Si andas en moto, amigos, lo que te he venido diciendo, no cruces, no pases. De verdad, es muy riesgoso que andes en moto en este momento. Es preferible que la dejes en el gimnasio, en la casa de tu tía, con cualquier familiar. Hay mucha piedra, hay mucho lodo. Fue una tormenta muy fuerte. Sigue siendo todavía el estado de emergencia. Vamos a dar otra vuelta por lo que viene siendo circunvalación. Y otro punto. Dime. Estamos quitando el lodo de todo lo que pasó. Pues sí, ya tenía bastante lodo el árbol, mira. ¿O por qué tiene lodo? Pues le cayó encima. Pero es lo que tenía el árbol. Sí. Ok. Luego estaba bien seco, pues el árbol ahí. Sí, sí, sí. Pues bueno, es que falta también ya dar un corte a los árboles muy viejos que tenemos. Pues ánimo, compa. Muchísimas. Ahí estamos, ahí estamos. Y ojalá, ojalá, este, pues pronto, pronto, pronto te recuperes de este mal sabor de boca que te pasó hoy. Era lo que te decía en el video anterior. Jiquilpan es una ciudad muy arbolada, con algunos árboles ya viejos. Y el viento fue exageradamente fuerte el día de hoy. Si no tienes nada que pasar por la calle Fajardo, no pases. En este momento era lo que te decía, que después de la tormenta, Jiquilpan dura más o menos una hora, un poco más de una hora, anegado. Una hora en lo que está, pues todo, 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 todo lleno. Bueno, si tienes otro reporte de algún otro árbol, de alguna otra situación, pues déjamelo aquí en los comentarios para trasladarnos allá a tu colonia. Vamos hacia Consultorio San Francisco, que nos dicen que hay otro árbol caído más adelante, también aquí por la misma calle Fajardo. Vamos a tratar de salir y de regresar un poco más adelante. Este del gimnasio de Servín, también, pues bueno, nuestro amigo, que ya te tocó, ahora sí que, que ver cómo, cómo se le afectó su vehículo. Vamos a acomodarme. Y vamos hasta otro punto de la ciudad, dame un segundo, en lo que podemos accionar los limpiaparabrisas. Y vamos hasta otro punto de la ciudad. Bueno, vamos hasta otro punto. Estamos en la calle Profesor Fajardo. Nos comentaban que había un, un árbol más, más, más adelante. Vamos a tratar de dar la vuelta, porque esta calle, pues se inunda mucho. Vamos a darle un poco la vuelta a la ciudad. Pero así es como está hoy Jiquilpan, completamente anegado también. Bien, afortunadamente, pues bueno, esta güerita que, que nos hace siempre buen paro. Y hoy a nuestro amigo de la Roche, pues bueno, le tocó, le tocó mala suerte bailar con la más fea. Que se haya, este, caído el árbol justo encima de su camioneta. Pero bueno, seguimos, seguimos, vamos, este, muchos charcos, muchos encharcamientos. Muy anegado que está aquí Jiquilpan. Y vamos a ir hacia la parte baja, donde más afectaciones hay. Donde más afectaciones podemos pensar que hubiera. Este, si tienes algún lugar donde piensas en tu colonia que está afectado, déjame en los comentarios. Vamos ahorita hacia acá, hacia lo que viene siendo, este, sí, gracias. Vamos, este, aquí hacia lo que viene siendo consultorio San Francisco. Donde otro árbol nos reportaban que se había caído. Y aquí ya lo alcanzamos a ver. Nos vamos a subir aquí a la banqueta. En este momento, la, la calle, o lo que viene siendo la calle Fajardo, aunque esté abierta, amigos, no la circules. No, no pases por, por la calle Fajardo. Están los árboles caídos. Todavía no está, este, previamente acordonada. Vamos a bajarnos. Permíteme un segundito. Y, pues bueno, hoy, mostrándote aquí, nos pudimos poner en el andador. Y hoy, este árbol, pues ha caído justo en la quinta flores. Puedes ver que ya son árboles que estaban secos, que estaban secos en pie. Y que no se les había hecho ya la poda necesaria. Afortunadamente, este árbol, este, cayó. Ahí viene un vehículo. Vamos a ver si podemos hacerle señales de que no pase. De que no pase. Déjame tratar de hacer. Está cerrado. Se han caído algunos, algunos cables. Saludos. Bueno, ya se va a dar, ya se va a dar la vuelta. En este momento, pues bueno, está, está, está inundada la calle Fajardo. Y este árbol que está todavía caído. Que está caído. Así que hay que tener, tener precaución. Tener esta parte de, de no pasar por la calle Profesor Fajardo. Ayúdame a compartir y a decirle a sus familiares, si están en este momento fuera, pues que no pasen, que no pasen por la calle Fajardo. Está cerrada. Hay dos árboles caídos. Ya hasta el momento llevamos tres. Uno en lo que viene siendo la avenida Las Palmas. Y otros dos aquí en la avenida, en la avenida Profesor Fajardo o en la calle Fajardo, como quieras y gustes decirlo. Este árbol, pues bueno, está todavía muy peligroso. Este, pedimos a las autoridades también que puedan venir. Ya está, ya, ya vemos a Protección Civil que ha activado también ya los protocolos. Vamos a esperar, este, en este momento ya vemos que va llegando el camión. Vamos a ver cuál emergencia va a atender primero. Ahí viene hacia acá. En este momento ya viene el camión hacia acá. Y pues bueno, aquí tratando de hacer señales de humo para evitar que los vehículos pasen. Y obviamente, este, pues ahí viene, ahí viene el camión, la señal universal de, de emergencia. Levantar las manos para que puedan, para que puedan apreciarte, para que puedan verte. Ya en este momento, pues está llegando Protección Civil aquí a Quinta Las Flores. Dos árboles en la Profesor Fajardo. Dos árboles menos en nuestra ciudad. Menos seis de la vez pasada. Pues bueno, ahí vamos restándole árboles a nuestra ciudad. Ojalá, ojalá que pronto estemos reforestando, por lo menos ya de cuenta llevamos nueve. De cuenta llevamos nueve. Ya han llegado Protección Civil, nuestros amigos de bomberos. Gracias. Gracias. Ahorita vamos a ver el parte que nos puedan dar. Si, si nos dan, este, más información. Si nos hacen el favor de decirnos en algún lugar donde también, este, haya habido afectaciones. Hoy, pues bueno, ya van a proceder. Van a bajarse a trabajar, a tratar de mover este, pues es una jacaranda. Este, dos, las dos eran jacarandas, estos dos árboles. Y bueno, ya los protocolos de emergencia se han activado en Jiquilpan. Dos árboles, entonces si no tienes que pasar ahorita por la Profesor Fajardo y la Avenida Las Palmas, la única ruta que te queda si vas hacia el centro, pues es la Lázaro Cárdenas. Es la Lázaro Cárdenas. Vamos a, ahorita que tengamos la oportunidad de poder preguntar. Y mira la, nuestra amiga que ya se cruzó, pues literalmente, por medio río. No hay, no hay forma de pasar de otra forma de la calle. El amigo que viene en moto, ¿qué es lo que te ha venido diciendo esta parte de, de, con mucha precaución? Con mucha precaución. Vamos a esperar a ver si nos pueden dar, este, el reporte. Vamos a ver si nos pueden decir algún reporte. Ya lo han regresado al amigo de la moto. Dicen, no pases, hay cables tirados. Hay, el riesgo de que, pues este, siempre pueda pasar algo es alto. Te invitamos a compartir, amigos, para todos nuestros amigos de Jiquilpan, si no tienen que pasar por la calle, lo que viene siendo la Avenida Las Palmas o la Profesor Fajardo, no cruces en este momento, utiliza la Lázaro Cárdenas y, 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 y rutas alternas, la calzón sin hacia arriba. Vamos a preguntar si hay algún otro punto. Buenas noches, oficial. ¿Hay algún otro punto afectado en Jiquilpan? ¿Hay muchos? Muy bien, bueno, ahí viene otro vehículo. ¿Cuál es el punto más importante ahorita de emergencia? También está... Muy bien, pues bueno, vamos para allá. Vamos para allá. En este momento, pues bueno... En la curva, también, este, está la afectación. Vamos para allá. Otro árbol. Ya nos hicieron el favor de decirnos. Vamos hacia allá. Vamos a tomar este, lo que viene siendo Constitución, que es la que menos inunda, porque seguramente la curva de circunvalación estará inundada. Así que, amigos, te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos hasta otro punto de la ciudad. Y como nos habíamos comprometido, te íbamos a mostrar cómo estaba Jiquilpan en estos momentos. Así que te invitamos a que nos sigas, nos hagas el enorme favor de seguirnos, de acompañarnos en nuestras transmisiones en vivo. Actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas nada de lo que acontece en nuestra ciudad. Vamos hasta otro punto. Vamos hasta otro punto de afectación de la ciudad. Te invito a que nos acompañes. Y en este momento, si no puedes pasar, o si no tienes nada que salir, o pasar por la... Profesor Fajardo, no salgas, no pases. Lo que viene siendo la avenida Las Palmas, hay otro árbol tirado. Y en avenida Circunvalación, vamos hacia avenida Circunvalación, que también ya hay personal de bomberos trabajando. Vamos a ver si el alcalde hace lo propio, si sale también a ver los daños en la ciudad. Mientras tanto, pues bueno, nosotros te vamos a seguir informando. Y vamos hacia lo que viene siendo... Ay, no, pues ¿para qué me voy? Aquí, unas ramas caídas en lo que viene siendo unas ramas, un árbol. Déjame ver qué fue lo que pasó. Pero aquí en avenida Lázaro Cárdenas, justo antes de llegar a lo que viene siendo al Jardín de la Paz, fue otro árbol que cayó, estas ramas... Este árbol, sí, cayó el árbol, ya te podemos informar. Cayó el árbol, ya aquí ya llegaron para quitarlo. Pero bueno, las consecuencias de no prevenir, de no hacer las podas necesarias, de hacer el clareo de los árboles que ya están en condiciones no aptas, pues es lo que provoca. Aquí vemos muchas hojas caídas en el Jardín de la Paz. Vamos a ver si alcanzamos a ver algún árbol. Déjame en los comentarios si tú sabes de algún otro punto donde haya caído otro. Ya llevamos la cuenta de cuatro árboles en esta fuerte tormenta, en esta tromba que cayó hoy en Quiquilpan. Vamos hasta otro punto de la ciudad. Vamos a lo que viene siendo en avenida Circunvalación que nos están reportando. Y si tú tienes que atravesar la ciudad, pues bueno, hazlo con cuidado. En Constitución puede ser la opción. Vamos a ver qué tan inundada está aquí en Nery, que también se hace un encharcamiento importante. Alcanzamos a ver, pero bueno, está fluyendo el agua. Sí hay agua, pero está fluyendo. Así que vamos, vamos hacia lo que viene siendo Circunvalación. Te invito a que compartas y te invito a que nos dejes en los comentarios si tienes algún otro punto o sabes de algún otro punto de afectación en nuestra ciudad. Si tienes información de Totolán, de los remedios, cómo están, de las comunidades que también son importantes, ya en este momento, pues bueno, ya la lluvia ha cesado. Ya no más el escurrimiento de esa tormenta muy fuerte es calificada. Yo la califico como tromba. El día de hoy que azotó, que sacudió nuestra ciudad de Quiquilpan. Y pues bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que está aconteciendo hoy en nuestra ciudad. Vamos hacia Avenida Circunvalación. Queremos agarrar la ruta más abierta, la más rápida posible. Y después ahorita entramos a las partes donde posiblemente está inundado. Aquí en la selva, la Adolfo Ruiz Cortines, la parte de la selva que siempre se inunda. También allá con Águilas 8. Pero bueno, déjame en los comentarios si de alguna manera tienes más información. Ahorita lo leemos. Y esto estamos transmitiendo en vivo en Quiquilpan, Michoacán. Todavía son muchos comentarios. En Abadiano nos están comentando desde ayer que hubo afectaciones. Desde luego que no los hacemos menos. Estamos para servirles. Simplemente la atención o la emergencia. Ayer se presentó en Zaguayo. Y eso fue lo que cubrimos. Hoy la atención y la emergencia se presenta en Quiquilpan. Como te lo estamos documentando. Cuatro. Hasta el momento cuatro árboles te estamos documentando en este video en vivo. Muchas hojas, muchas ramas que se han caído. Vamos al otro árbol que nos dicen y a las afectaciones en circunvalación. Vamos hacia allá. Vamos a ver si podemos ir hacia allá. Déjame ver, me está sonando el celular. Dígame amigo, lo escucho. Híjole. Sí, lo escucho. Bueno, pero él no me escucha. Ahorita le marcamos. Ahorita le marcamos del otro teléfono. Ahorita le marcamos para allá. Vamos a establecer contacto. Vamos ya a tomar lo que viene siendo circunvalación. Vamos por circunvalación. Y en la curva es donde nos dicen que está la afectación. Vamos hacia allá. El camión ahorita del sur de Jalisco es el que viene por aquí. Estamos pasando por el Infonavit. Y vamos a... Vemos algunas hojas tiradas. Algunas ramas. Desde luego inundada. Aquí lo que viene siendo la jefatura de sector. Nos dicen también que se cayó un árbol aquí a la vuelta, aquí cerca. Es hacia donde vamos. Amigo, estamos en vivo. A tus órdenes. Arteaga y Vicente Guerrero. Muy bien, muy bien. Ahorita vamos hacia allá. Muy bien. Arteaga y Vicente Guerrero. Muy bien. Pues bueno, ya hemos llegado aquí a circunvalación. Ahorita nos contactamos, amigo. Y seguimos informando. Gracias. Pues bueno, quinto, sexto árbol. Ya que nos informan. Vamos a documentarte. Hora este que está aquí en la avenida Circunvalación. Que ya están trabajando lo más rápido posible para quitarlo. Ya me quité la protección contra la lluvia. Ya dejó de llover en este momento. Ya está aquí protección civil. Tránsito. Y desde luego haciendo lo propio. Que está inundado propiamente también la esquina. Y este otro árbol que cayó el día de hoy aquí. Que cruzó la carretera. Ya están haciendo las labores. Por eso veías que de alguna manera. Este, ¿Dónde estaban los bomberos? Pues bueno, están atendiendo las múltiples emergencias que se han presentado hoy en la ciudad. Y bueno, están este trabajadores ya la cuadrilla de aseo público, las diferentes cuadrillas activadas. No, este, pues bueno, también las inundaciones que se han presentado. Esta parte está, pues completamente inundada la curva de Circunvalación. En este momento está cerrada la, a la circulación, la Circunvalación. La ruta alternativa es por la autopista. Si tú vas a tratar de, de cruzar Jiquilpan, pues puedes agarrar Constitución y por Lázaro Cárdenas hacia Zaguayo. O pasar por Lázaro Cárdenas y evitar Constitución y agarrar, este, agarrar Constitución y evitar Circunvalación. Hoy, este, ya están a punto de abrir este gran pino que, que literalmente cayó e cruzó los cuatro carriles de Circunvalación. Y en este momento, pues bueno, está inundado lo que viene siendo la curva de Circunvalación. Mira, como ya te he documentado en ocasiones anteriores, aquí falta ese gran proyecto de un, de un tubo, de un colector que saque el agua de aquí, que la lleve hacia, hacia algún dren y puedan estar de alguna manera fluyendo todas estas aguas que se acumulan en esta zona de la curva de Circunvalación. Ojalá ese proyecto se realice, se haga, se busque, se gestione, se trabaje para poderlo realizar. Y bueno, están con las motosierras a todo lo que dan. Están nuestros amigos de bomberos con las motosierras a todo lo que dan. Y bueno, ya se, se fueron, eh, dos, eh, algunos elementos a otros puntos. Y bueno, hoy es así como están cortando este, este grueso pino en unas bodegas, eh, reconocidas de aquí, de Jiquilpan. Entonces, son seis árboles, nuevamente seis árboles caídos. Vamos a tratar de entrevistar al doctor, al doctor Adrián Aro. Como siempre, un gusto saludarte, doctor. Este, pues nuevamente, emergencia en Jiquilpan, otra tromba. Así es. Y los servicios de emergencia, pues rápido, otra vez los activaste antes de que dejara de llover, ya te veíamos inactivo. Sí, y al tope, en esta ocasión sí estamos... Saturados. Saturados y con varios servicios de... Seis árboles, nuevamente, por lo menos llevo el conteo. Dos en Fajardo, uno en Las Palmas, otro en Lázaro Cárdenas y este. Y este, exactamente. Se está trabajando por orden de prioridad, por las vialidades. La Fajardo, bueno, hasta ahora tiene otras opciones. Las Palmas y la Lázaro, que ya se liberó. Esta, pues obviamente, vemos el tráfico pesado que sabemos que siempre circula. Este estaba totalmente cubierto hasta del otro lado. Tenemos otros reportes también, pero involucran también cables de alta, electricidad de tensión baja. Entonces, también ocupamos que la CFE nos ayude para deselectrificar y revisar. Justo Sierra, Arteaga y cerca de Gavirnos, sí. Sí, así es, exactamente. También otro árbol que cayó por ahí. Y ahí nos vamos a ir, de aquí nos vamos a ir a la Fajardo, a liberar. Ahí hay un vehículo que está... Ya se liberó. Entró un montacargas a poderle... Pero el árbol no. No, el árbol sí. El árbol sí. El árbol sí. El árbol sí. Entonces, vamos a hacerlo en conjunto con Parques y Carlinas. Personas afectadas, saldo blanco. No, esto es lo material hasta ahorita. Lo material, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puede hinchar la mano la ciudad? Pues nada más con que nos dejen trabajar. Muy bien. Y nos tengan paciencia. El comentaba previamente que por consecuencia del viento... Mucho viento. Es muy probable que la antena de radiocomunicación que utilizamos... Que está en el cerro de Don Francisco. La de ustedes, la de Policía, la repetidora. Sí, no tenemos ahorita... Frecuencia. Radio, bomberos, entonces eso nos dificulta. También por un momento nos quedamos sin teléfono celular. Muy bien, este... ¿De alguna manera otro tipo de afectación? Las inundaciones, ¿cómo estamos? Hasta el momento, pues acá en el centro lo... Lo normal. Lo que habitualmente se presenta. Con el desfoque que también es normal en tiempo. En cuanto a lo que se va desfogando el agua. Tenemos un reporte en Lomas del Pastor. Te lo vamos a atender también. Solamente que por la viabilidad tenemos que... Que permitir que esté... Muy bien, ¿qué pasó en Lomas del Pastor? Eh, aparentemente el cauce del canal que por ahí atraviesa. Involucró una o dos o tres viviendas. No estoy seguro. Ahorita lo vamos a ir a reportar. Muy bien. Lo vamos a ir a revisar. Y vamos a estudiar a las personas que están ahí afectadas. Muy bien, pues bueno. Una noche larga también para bomberos. Igual que ayer. Pero ayer la afectación fue Saguayo. Te tocó, nos tocó verte que también atendiste el accidente el domingo. La volcadura el domingo. Entonces, pues muy, 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 mucho trabajo que ha tocado estar cubriendo y estar... ¿En San Pedro o en Pajacuarán? Sí, sí, era cerca de Pajacuarán. Así es. En San Pedro. Pues bueno, te dejamos trabajar. Y ahí estamos. Gracias, Carlos. Dale, pues bueno. Él es el director de protección civil. El doctor Adrián Aro. Y bueno, en este momento está cerrada la circulación en lo que viene siendo la circunvalación. Está cerrada la circulación en circunvalación. Y van a estar tratando de liberar la mitad. Creo que es lo que quieren hacer. Habilitar, este, estos dos carriles para poder, este, que puedan estar pasando algunos vehículos. Vamos a trasladarnos hasta el otro punto que nos están reportando. Hoy, como siempre, pues bueno, se activaron los protocolos de emergencia. Desde antes de que se terminara la lluvia, hay ya algunos trailers parados aquí. Vamos hasta otro punto de la ciudad. Te invito a que nos acompañes en esta transmisión especial. Ya en el recuento de los daños. Tenemos, afortunadamente, pues solamente daños materiales en Jiquilpan. Después de que te documentara este, esta gran tromba que cayó en la ciudad. Nos reportan también en Lomas del Pastor. No sé si nuestros amigos de Lomas del Pastor puedan estarse reportando también y que nos puedan estar diciendo cómo están por allá. Pero bueno, vamos hasta el otro árbol que nos están reportando acá en el centro de la ciudad. La ruta ahorita que puedes usar para pasar Jiquilpan es Lázaro Cárdenas, Constitución, Lázaro Cárdenas. Las calles, pues bueno, déjame, ya que estamos por aquí cerca, mostrarte que sí hay afectaciones, las de costumbre, en materia de inundaciones. Déjame meterme aquí por la calle Adolfo Ruiz Cortines para que puedas ver que nuevamente se ha inundado. Esta parte de la selva, pues lo que se le conoce como la selva, que hay afectaciones. Aquí ya, desde aquí ya iniciamos. Hay encharcamientos, pues importantes. Y desde luego, pues todo lo que viene siendo la parte de Águilas 8. Y aquí ya empezamos a ver que empieza a subir el nivel. Como siempre, estas afectaciones en estas calles de Jiquilpan. Estos encharcamientos que habitualmente es la zona baja de Jiquilpan, que es la que se encharca, que es la que se inunda. Y vamos ahora hacia lo que viene siendo el otro árbol que nos están reportando, que está allá en la calle Gavino Ortiz, que también ya está enterado Protección Civil. Está pidiendo que tomen un poco de paciencia, amigos, porque hay la urgencia de liberar las vías principales. Y como se vieron afectados, literalmente Jiquilpan se colapsó el tránsito. Y como se vieron, quedó todas las vías principales afectadas hoy en esta noche, en esta parte de, pues sí, todavía noche de Jiquilpan. En esta tromba que cayó justo igual a la misma hora que ayer en Zaguayo. Y duró aproximadamente el mismo tiempo, una hora nada más cayendo agua. Y pues con eso tuvimos para, para tanta afectación, tanto árbol, el viento fuertísimo, como te lo estuvimos reportando. Yo no sé cuánto, cuánto tiempo más, ahora sí, resistirán nuestros techos, resistirán nuestros techos, porque, pues ahora sí que soplará, soplará el viento hasta que, este, pues nos derribe. Vientos fuertísimos que se vivieron hoy también, seis árboles por lo menos, este, han caído esta noche en nuestra ciudad. Hay afectaciones en algunas casas allá en Lomas del Pastor. Ojalá se puedan contactar nuestros amigos y ojalá nos puedan pasar el reporte de alguna colonia que también esté afectada, que lo dejes aquí en los comentarios. Ahorita los vamos a leer. Y, pues bueno, desde luego, invitarte a compartir, que nos ayudes como siempre a compartir. Si vas a usar moto, te vuelvo a recomendar, en este tiempo de lluvias es por tu seguridad. Está el piso exageradamente resbaloso, exageradamente resbaloso, lleno de lodo. Y por muchas habilidades que tengas de conducción, te puedes sacar el susto de tu vida. Vamos hacia las calles que nos están reportando. Vamos a entrar por la Gabino Ortiz, por la parte superior. Seguimos, este, pues ya viendo el tránsito con normalidad aquí en la, en la Lázaro Cárdenas. La calle Fajardo, como lo escuchaste por parte del director de protección civil, pues permanecerá, este, esos árboles ahí van a ser de los últimos. Bueno, están los que siguen y están esperando que en la de Gabino Ortiz lleguen, lleguen, este, de alguna manera, Comisión Federal a, a quitarlos, a quitar el, el tendido eléctrico para que puedan estar trabajando de manera segura. Vamos hacia, hacia Gabino Ortiz en este momento, ya vamos por las palmas. Ya la profesor Fajardo ha bajado el nivel de agua, ya el río Fajardo ya ha desaparecido. Ya no más quedan los encharcamientos de costumbre. No hemos visto al alcalde recorrer la ciudad, como ayer lo hacía el doctor Manuel Galvez. Es, es muy mala la comparación, pero bueno, ahí te la dejo a ti para que tú tengas tu criterio y puedas estar, eh, dejando tu opinión y tu comentario. Vamos hacia la siguiente calle que nos han reportado. Vamos, este, nos dijeron Gabino Ortiz. Y, y bueno, agarramos Gabino Ortiz. Si no, ahorita le volvemos a hablar a nuestro amigo Pepe. Gabino Ortiz, vamos hacia allá. Esta es toda la Gabino Ortiz. Si era Gabino Ortiz. A ver amigos, dejen en los comentarios si era Gabino Ortiz. Vamos hacia allá. Ya las palmas también ya vemos que ha bajado el nivel del agua. También aquí en la justo sierra. Ya solamente las afectaciones de los árboles. A ver, vamos a ver. Sí, amigo, era Gabino Ortiz con qué? No, amigo, es general Artiaga con Vicente Guerrero. Ahí no me lo que iba, amigo. Ahí contigo, que se marchó a la mitad. Vicente. No es con Gabino Ortiz, es con general Nery. Ok. General Nery. Y... General Artiaga. Ok. General Artiaga. Y el que... El que se me ha de ver. A ver, estoy... En... A una cuadra. General Artiaga y Vicente Guerrero. Lo que pasa es que Guerrero... Ya, ya, ya. Estoy a una cuadra de ella. General Artiaga y Vicente Guerrero. Hacia arriba o hacia abajo de la... De la... Arteaga. Estoy en Gabino Ortiz. Con... Este... Con Guerrero. Pero Artiaga y Guerrero no se juntan, amigo. El que baja de los tubos, amigo. El que baja de los tubos. Este... Y a donde cruzan, este Guerrero y la puerta. Y va a estar en Pino. El que partió la mitad. Y se han tenido los tubos en el... Ok. Sí, ya está enterado Protección Civil. Ya nomás está liberando la circulación. Ok. Voy a bajar por... General Artiaga. Hacia los tubos. Sí, ya está, madre. Ayúdame a checar a mí. Ok. Sí. En esta zona ya casi no había árboles. Pero bueno. Ahorita vamos para allá. Ayúdame a mí, amigo. Es un tubo que estaba ahí. Hasta mi deporte, ¿no? Ay, Nery con... Sí, sí, sí. Con Guerrero, ¿no? Nery con Guerrero. Sí, sí. Ya estoy ubicando. ¿Dónde me dices? Ya voy para allá. Ahorita vamos hacia allá. Este... Gracias, amigo Pepe. Órale, gracias. Pues bueno, amigos, gracias, gracias por ser ustedes en el enlace. Quizás Dios ser sus ojos y amplificar el reporte. Ya está enterado Protección Civil. Van a acudir también. Están esperando que llegue comisión para quitar este pino. Vamos hacia allá. Aquí estamos ahorita por la calle General Arteaga. No, por la... ¡Ah! Déjame ver. Arteaga es la que vamos a agarrar. Con Nery. Con Nery, no. Con Guerrero. Sí, sí, sí. Es que me dijo Nery. Nery está abajo. Por eso son paralelas. Fue lo que me confundió. Pero bueno, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Ya más o menos sé. Es Arteaga con Guerrero. Entonces vamos a agarrar lo que viene siendo... Lo que viene siendo esta parte de Arteaga. Y aquí a la izquierda debe de estar el árbol que está caído. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Por aquí había visto un pino. Y sí, efectivamente ya llegamos. Y aquí está este pino peligrosamente colgando. Así que nuestros amigos de Comisión Federal de Electricidad. Les vamos a hacer ese llamado. Para que puedan venir a quitar los cables en esta zona. Y evita pasar. Evita pasar por abajo del árbol. No le juegues al valiente. Evita pasar en este momento por abajo del árbol. Evita pasar. No hay elementos suficientes ahorita de protección civil. Que te estén de alguna manera cerrando esta calle. Se partió a la mitad. Peligrosamente quedó colgado de los alambres. Evita pasar por abajo, por favor. Si no tienes ya nada que hacer. Si no tienes nada que salir. Evita esta zona aquí en Jiquilpan. Estamos en la calle General Arteaga. Casi esquina con Guerrero. De hecho, esa esquina con Guerrero. Está este pino. Se ha desgajado. Y está colgando los alambres. Muy peligrosamente. Aquí lo ves. Así que, atención amigos de Comisión. Aquí se va a requerir que vengan a quitar el tendido eléctrico. Que vengan a quitar el tendido eléctrico. Me extraña que no se haya quedado sin luz esta zona. Quizás este, es este, pues poco peso del árbol. Y por favor, por lo que más quieras, que no vayas a pasar caminando. Si en vehículo es peligroso, imagínate caminando. Evita esta zona. Evita esta zona. Está muy riesgoso. Hay cables que, bueno. Ah, en fin. Pues bueno, ojalá Dios se proteja. Te deseo lo mejor. Y hay que evitar esta, esta parte de esta zona de la ciudad. Si no tienes nada que hacer, evita esta zona. Hoy, siete árboles, siete árboles en la ciudad. Están peligrosamente. Evidentemente, bueno, le jugamos a ser inmortales. Entonces, pues bueno, vamos hacia otra zona. A ver cómo va ya el árbol de aquí de Guerrero. Guerrero con Avenida Las Palmas, que es uno de los árboles más grandes también que se cayeron. Y hoy, en esta ocasión, la emergencia fue mayor. No hay elementos suficientes para tanto punto en la ciudad. Evita hacer una estadística más. Si estás viendo el riesgo y estás viendo el peligro, pues bueno, no te creas Highlander. No vas a jugarte las vidas. No somos gatos. Tienes solamente una vida y por dar una vuelta de una o dos cuadras más, por más fea que esté la carretera, pues prefiere dar esa vuelta y evitar de alguna manera un accidente mayor. Avenida Las Palmas continúa cerrada. Aquí está este, pues tránsito municipal. Vamos a ver, continúa. Ya en este momento Parques y Jardines ya ha llegado a tratar de quitar este árbol. Ya en la calle, en la Avenida Las Palmas ha bajado el nivel de agua. Ha bajado ya el nivel de agua. Y hoy, pues ya se está quitando este árbol. La labor continuará, pues altas horas de la noche seguramente. Será una noche larga para bomberos. Tienen siete puntos que atender al mismo tiempo. Imposible que una emergencia de tanto árbol pueda ser atendida por un departamento de bomberos en Jiquilpan. Ya afortunadamente, pues se han sumado a las labores las cuadrillas de Parques y Jardines. De aseo público, al parecer también. Seguridad. Y, pues este es el reporte. Ya hoy ha pasado ya la emergencia. Ya este es el reporte que tenemos para todos ustedes. Vamos hacia el Hotel Monarca que nos están reportando también que se inunda toda esta zona. Vamos a ver cómo está fluyendo esta parte de los desagües. De los drenes pluviales que tiene de manera natural Jiquilpan. Y que de alguna manera los hemos venido tapando, los hemos venido quitando, los hemos venido borrando, los hemos venido transformando. En una ciudad más complicada todavía. Así que, pues hoy vamos hacia otros puntos de la ciudad a seguirte tratando de documentar en esta noche, en esta tarde noche. Recuerda, circunvalación está inundada todavía a la altura de la curva. La avenida Las Palmas está cerrada. La calle Profesor Fajardo. Hay dos árboles todavía que están, pues obstruyéndola. Las rutas que puedes usar, ya puedes usar la avenida Las Palmas hacia el centro de la ciudad. Es decir, de sur a norte. Ya puedes usar la avenida Lázaro Cárdenas también. La gasolinera ya en este momento ya bajó todo el nivel. Puedes ver la cantidad de basura que se acumuló en esta moca de tormenta principal que se tiene. Pero ya ha bajado el nivel de agua. Vamos a ver la carretera Jiquilpanzaguayo, cómo está, que nos reportan aquí a la altura del Monarca. Afectaciones. La avenida Circunvalación continúa inundada. Y pues bueno, hoy este es el reporte esta noche que tenemos para ti. Te invitamos a compartir. Agradecemos, como siempre, el favor de tu preferencia. Activa la campanita de notificaciones. No te pierdas ningún video de los que hacemos. Actívala ya. Te invitamos a que la activas. Te invitamos a que nos hagas el enorme favor también de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Te invitamos. Vamos hacia el Hotel Monarca. Donde en el Hotel Monarca, justamente el tren de aquí, que viene por un costado de los bomberos, hace su cruce hacia el lado contrario de la carretera. Ahí, justo en el gas, ahí está el túnel, el puente que atraviesa la carretera. Ahora, en este momento podemos ver este otro árbol que ha caído aquí en la carretera Jiquilpan-Saguayo. Ahorita vamos a tratar de pararnos. Vamos a documentártelo también. Y bueno, ya vamos llegando aquí. Aquí justamente es el cruce de los drenes. En esta parte del hotel donde se cruzan los dos drenes. Entonces, afortunadamente ya ha bajado el nivel de agua. Ya podemos ver aquí justamente es el cruce de los dos drenes. Ya ha bajado los niveles de agua. Y pues bueno, vamos a retornar hacia Jiquilpan nuevamente. Vamos a esperar que pase el vehículo. Vamos a ver cómo va el dren. Bueno, ya se escucha más tranquilo. Vamos hacia la ciudad. Hay que manejar con precaución. La verdad, sí está complicado. Los baches empiezan ya a complicar. Los baches, atención, se va a requerir un bacheo urgente también. También al Departamento de Obras Públicas se va a requerir un bacheo. Y esta parte donde pues va taponeado, ya va completamente lleno de agua. El dren que saca el agua de la ciudad. Este es el dren que precisamente saca el agua de la ciudad. Y ya va completamente lleno. Va desbordando en esta zona. El tapón se ha generado aquí un poquito más adelante. Justo donde hay un fraccionamiento. Se ha generado el tapón y es lo que ha provocado que se haya desbordado y que esté sobre la cinta asfáltica. Aquí también, justo antes de llegar a los federales, viniendo, hay unas ramas que están sobre el carril de baja. Ten mucha precaución. Justo pasando del tema de los bomberos. Y esta zona que se ha inundado, allá donde está el fraccionamiento, este nuevo que están haciendo. Hay que tener precaución. Bueno, los baches ya también se empiezan a poner buenos. Y aquí en la zona de bomberos, pues bueno, esta parte que llega a la 18 de marzo. Alcanzamos a ver por el momento que va fluyendo sin mayores afectaciones. Y esto es lo que está aconteciendo el día de hoy. Fraccionamiento 18 de marzo, que también es un tema que también se inunda. Pues al parecer se ha contenido la inundación. Vamos a tratar de entrar para por lo menos ver aquí a dos cuadras cómo está el tema de la colonia. Este tema, pues bueno, los encharcamientos habituales de esta zona. Vamos a avanzar un poco hacia el fraccionamiento. Hoy en esta transmisión especial que te estamos mostrando, después de esta fuerte tromba que cayó hoy en la ciudad. Pues bueno, sin mayores complicaciones, más de lo habitual. Aquí en el fraccionamiento, este se llama... Ay, ¿cómo se llama este? Los pinos. Si no me equivoco. Y posterior acá, el 18 de marzo, donde pues este río que pasa por medio fraccionamiento. Pues bueno, hasta el momento va... Pues va llenito, pero sin estar desbordando. Esta zona recuerda que también fue afectada hace algunos años. Y hoy, pues bueno, si alcanza a escuchar, alcanza a saber. Pero, pues sin mayores... Sin mayores complicaciones. Vamos a tratar de mostrarte un poco más al fondo, que es donde siempre se desborda. Y aquí está tipo cascada, que es lo que escuchas. Justo detrás de la estación de bomberos. Y bueno, sin mayor complicación, el día de hoy, este... Este dren, este río. Buenas noches. Ahí estoy con la campadera, ¿eh? Sí. Listo. Pues bueno, esto es lo que está aconteciendo hoy en la ciudad. Va, este... Pues, hasta el momento, sin mayor complicación, acá esta colonia, que también habitualmente... Cuando llueve en la parte alta... Esto era lo que te comentaba en el video anterior. Que afortunadamente, la tormenta venía de la parte baja. Se prevé que siga lloviendo. Vamos a esperar a ver qué es lo que acontece. Que esta madrugada pudiera estar en calma. Pero, al llevar ya la tierra estando... Este... Pues reblandecida. Ya es incapaz de contener... De contener más... Más... Más agua. Vamos a... Atender. Este... Nos está sonando el teléfono. Permíteme ver quién... ¿Quién es? Es este... Mi esposa. Ok. Bueno, nos están reportando en Totolán. Vamos a terminar esta transmisión aquí, amigos, y vamos hacia Totolán. Vamos hacia Totolán a ver qué fue lo que pasa. Ojalá me dejen en los comentarios nuestros amigos de Totolán cómo están, en qué partes se están afectando. Déjame leer aquí los WhatsApp. Nos están llegando más información, más videos. Gracias. Hay que extremar precauciones, amigos. Vamos a movernos un poco en lo que leemos los mensajes y determinamos qué es lo que estamos, hacia dónde vamos. Bueno, vamos hacia Totolán. No vamos a cortar. Nos queda ya el 10% de pila. Ya nuestros amigos de comisión también están activados. A los puestos que estaban en Totolán nos están reportando que se les fue su mercancía. Ok, bueno, nos están llegando apenas algunos reportes también. Vamos hacia Totolán, amigos, que también es donde nos están reportando. Vamos hacia allá, vamos hacia Totolán. Vamos a agarrar velocidad de crucero. Vamos a ir un poquito más acelerados hacia Totolán. Vamos a agarrar, obviamente, la parte del centro. Está todavía con encharcamientos y con algunas afectaciones, pero bueno, vamos a ver Totolán, que es donde nos están reportando también. Y también las comunidades, nuestras comunidades, pues, estamos al pendiente. Quizás siga la tormenta en la madrugada. Hay que estar al pendiente, amigos. Traté de avisarles con la mayor anticipación que pude de esta gran tormenta que venía, que veía venir. Así que te invito a que actives las notificaciones. Te invito a que actives las notificaciones y que, bueno, nos sigas haciendo el favor de acompañarnos. Desde luego que no somos monedita de oro. Habrá quienes les guste, habrá quienes critiquemos que no les guste. Y desde luego todos los perfiles falsos que cuando tocamos algún tema sensible que no les gusta, que se dejan venir. Pues bueno, yo los invito a que trabajemos de manera, de manera, pues, trabajemos todos por Jiquilpan. Al final de cuentas, todos somos necesarios en este pueblo. Así que, vamos hacia, hacia Totolán. Vamos hacia allá. Ojalá, este... Nomás si me puedes orientar en qué parte, Judit. En qué parte. Ok. Bueno, ya más o menos sé. Ya me están diciendo que es donde les había comentado que se desborda. Ya, este, vamos hacia allá. Y a ver si podemos hacer el enlace o ayudar en algo. Vamos a tratar de... De ir un poquito... Más... Hacia allá. Así que... Pues bueno, esto es lo que está aconteciendo el día de hoy. Esta tor... Esta tromba que... Que bueno, de alguna manera fue... Muy complicada el día de hoy. Y vamos hacia Totolán. Sigue lloviendo. Empieza a volver a llover. Así que no bajes la guardia, amigos. Hay que estar al pendiente. Hay que estar al pendiente de estas... Tormentas atípicas. Aquí estamos pasando por el árbol de... De pleno centro de la ciudad. Algunas ramas se le han caído. Vamos a llegar ya a la glorieta del gallito. Y esta parte que... Se está arreglando también con precaución. Se quedó... Ahí el material. Poca... Visibilidad. Pero bueno, vamos... Vamos hacia Totolán. Vamos a ver cómo están las afectaciones por allá. Que también... De allá venía la tormenta. Si recuerdan, les estaba diciendo... Que mi preocupación era Totolán y los remedios. Porque por allá estaba llegando la tormenta. Y que también parte estaba afectando en el cerro. Afortunadamente cayó en las partes bajas de la... De la ciudad. Y bueno... Estamos llegando al Cebetis 12. También este... Vemos algunos vehículos parados. No sé este... Por qué se han parado. Hay algunos... Bueno, esta parte que te he venido también comentando. Que mientras no arreglemos esta boca de tormenta aquí bien. Toda esta agua... Cae a la cinta asfáltica. Y pues... Queda así como tú la estás viendo. Echa pedazos. Estamos pasando ya por el Cebetis 12. Estamos ya prácticamente librando... Librando la ciudad. Tratando de cruzar los dedos para evitar los hoyos. Ay, que no se alcanzan a ver qué tan profundos están en este momento. Y acá en el cuartel es otra parte que te digo. Que ocupamos que se haga de concreto. Y que toda esa agua... Este canal... Había un canal aquí a un costado de la carretera. Que fue borrado literalmente. Y bueno, por aquí estamos viendo todo el agua que está bajando. Mira, esta es la parte que te digo. Que aquí hace falta esa boca de tormenta. Para evitar que todo el agua se pase con todo el lodo hacia esta zona de la carretera. Vamos a seguir avanzando hacia Totolán. Vamos llegando ya propiamente a la portada del TEC. Donde, bueno... Mientras no arreglemos toda esta zona de que el agua no inunde. Se alcanza a escuchar el arroyo que pasa por un costado del TEC. Significa que la parte de arriba del TEC también cayó bastante agua. Y que todavía está fluyendo. Vamos hacia Totolán. Hasta el momento, pues bueno... Igual es el mismo caso aquí en la... En esta avenida que con Linda, con la unidad deportiva. Tú recordarás de joven. Había ese canal. Había ese arroyito que quitaba toda esta agua. Que tú la ves que llega en la carretera. Y bueno, mira cómo la hace pedazos en las primeras tormentas. Y todo el agua que está aquí encharcada. Mira, la puedes ver. Aquí ya la puedes ver. Mira, todo esto. Y hace falta ese dren. Que de alguna manera... Este... Pues evita estas inundaciones. Ya llegamos aquí. Mira, era nada más que alberca se hace. Justo por eso se descompone tanto esta zona. Por esa falta de drenes. Que se han perdido. Vamos hacia Totolán. Ya aquí está un poquito mejor la carretera. Vamos a tratar de avanzar. Hay otra zona aquí justo enfrente de la puerta. Que también genera esa misma afectación. Y los drenes que se han borrado. Por eso esta carretera. Lo principal sería hacer ese gran proyecto de drenaje. De drenaje pluvial. Para que se pudiera después estar asfaltando. Y poder estar arreglándose. Así que hoy estamos completamente en vivo. En este reportaje especial. De las afectaciones. En Quiquilpan. Vamos hacia Totolán. Aquí ya vemos que obviamente cayó mucha tierra. Mucho lodo sobre la carretera. Precisamente porque acá fue la mayor parte. Nuestros amigos de Emiliano Zapata. No sé si nos pudieran reportar cómo están. Cómo se encuentran. Y pues bueno. Seguimos avanzando. Nos decían también aquí que en Lomas del Pastor. Este. Hubo muchas afectaciones. Y si mira. Podemos ver toda la tierra. Aquí se salió prácticamente. El río. Vamos a pasar por abajo. Vamos a pasar por abajo. A ver cómo está. Mira. Mira las piedras. Como. Se pusieron sobre el asfalto. Señal de que. Pues fue mucha la cantidad de agua. Podemos ver. El tren. Pluvial. Precisamente. Cómo pasa por un costado. Vamos a. A esperar. Cómo. Cómo. Cómo llegamos. Nos decía el director de protección civil. Que aquí en Lomas del Pastor. Algunas casas sufrieron afectaciones. Vamos a esperar el día de mañana. El recuento de daños. Qué casas. Alcanzamos a ver el lodo. Uy. Está lleno de lodo aquí. Se alcanza a detener la camioneta. De todo este lodo. Que está. Junto. A un costado de. De la carretera. Así que nuestros amigos. Aquí de Lomas del Pastor. Ojalá estén bien. Ojalá se encuentren bien. Y nos puedan estar. Dejando sus comentarios. Alguna. Alguna afectación en particular. Que hayan. Que hayan tenido. Alcanzamos a ver. Que sí arrastró. Muchas rocas. Muchas. Muchas piedras. Sobre la carretera. Estamos. Llegando. Ya prácticamente. A los límites de Totolán. Aquí alcanzamos a ver. Cómo este río. Este. Propiamente se convirtió en río. Esta parte. Que baja desde. Desde. Ya desde el cerro. Y ha. Inundado. Aquí parte. De la carretera de Totolán. Ya de la carretera federal. Ojalá nuestros amigos. Acá. De esta parte de abajo. Estén bien. Nos está hablando. Nuestro amigo Ricardo. Ahorita le vamos a marcar. Del otro teléfono. Ya este. Este iPhone. Está. Ya. Muy descompuesto. Vamos. Llegando ya a Totolán. Vamos a. A tratar de ver. Por dónde entramos. Estamos ya. Justo. Justo aquí en la parota. Vamos a hacer el enlace. Vamos a marcarle. Nuevamente. Desde otro número. Nuevamente. 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 Vamos a. Ya llegando a Totolán. Propiamente. Vamos a ver. Si podemos. Accesar por aquí. O tenemos que entrar. Por el panteón. O por la parte de atrás. De Totolán. Vamos a ver. Cómo están nuestros amigos. De Totolán. De Los Remedios. No me contestan. Nuestro amigo Ricardo. Está ocupado. Ya estamos llegando. Propiamente. A la entrada de Totolán. Aquí al tope. Algunos encharcamientos. Aquí. Y bueno. Hay algunos puestos. Todavía. Y. Alcanzamos a ver. Que alcanzamos a ver. Pues bueno. Que están los puestos. Vamos a tener que entrar. Por abajo. Ricardo. Te marco del otro. Bueno. Bueno. Vamos Richard. Cuelga poquito el teléfono. Está ocupado. Está intentando localizarme. Ricardo. Pero no cuelga el teléfono. Este. El. 104. 99. 99. Ya no me funciona. Ya no. No me funciona. Este. Lo que es. Este. La bocina. No me va a escuchar. El micrófono. No se oye. Se me descompuso. Hoy. Precisamente. Ricardo. Vamos Ricardo. Cuelga un poquito. Mándale un mensaje a Ricardo. Que si puede colgar. Es igual de insistente. Que tu servidor. Ricardo. No me escuchas. Ahí está. Bueno. Vamos llegando ya a la parte. Final de Totoland. Alcanzamos a ver este. Uy. Venga Richard. Cuelga un poquito. Bueno llegamos al puente. También. Recuerda la tromba aquí. También fue muy complicada. Ya estamos aquí en el puente. Y ahora si me está. Está contestando. Se alcanza a escuchar el río. Vamos a ver cómo está. Ricardo. Buenas noches. Estamos al aire. Estamos en vivo. Ricardo. ¿Me escuchas? Ricardo. Ricardo. Ahora yo no lo escucho. Bien. Pues bueno. Vamos a entrar a Totoland por aquí. Déjame decirte que el río va lleno. Va completamente lleno el río aquí de Totoland. Vamos hacia la parte del centro de Totoland. Estamos entrando por la parte final. Estamos entrando por la parte final. Quizás no conoce este número Ricardo. Por eso no me quiere contestar. Pero bueno. Salud. Úsame amigo. No lo llevo más rápido. El número que usted marcó. El número que usted marcó. Se descompuso. Se descompuso. Bueno. Ya llegamos a Totoland. Vamos a entrar por esta. Por esta parte. Hay mucho encharcamiento todavía. No me quiere contestar. No me quiere contestar. Bueno. Seguimos en vivo amigos. Vamos hacia. Hacia Totoland. Totolandcillo. Que es la parte que se inunda de Totoland. Vamos hacia allá. Uy. Bueno. Vamos a preguntarle. Bueno. Mientras. No es más. Lomas el pastor. Ahí derecho. Ok. Sí. Sí. Sé dónde está. Pero la parte de arriba. Es Lomas del pastor. Acá abajo se llama. Las casitas. Eso. Bueno. Totoland. ¿Cómo está? Bien. Ahí. Acá arriba. Las casitas. Acá abajo. Has encontrado. Aquí en la pura bajadita. Ten cuidado. Porque están los dos. Ok. Está un poquito alta. Yo creo que sí la liberamos. No. Sí pasa. Dale. Gracias. Pues bueno. Este. Donde se vuelve a inundar. Totoland. Nos reportan ya. Estando aquí que. Pues que sí la liberamos.